Las gallinas de Guinea son aves nativas de la zona más rarida de la costa oeste de África. Después de otros tipos de gallinas y patos, son de las especies más numerosas de aves domésticas. Se han extendido por todo el mundo o al menos en la mayor parte del mismo. Es por eso que hoy en día son bastante comunes en casi cualquier parte del mundo. Podiendo formar grupos numerosos en grandes corrales. Compartiendo su espacio usualmente con otras aves exóticas como los pavos reales. Estos espléndidos animales que son fácilmente reconocibles, que provienen del sur de Asia. Por lo que gallina de Guinea y pavo real no comparten territorio en la naturaleza. Es decir, en estado salvaje no viven en el mismo lugar, por lo que no se podrían cruzar. En la actualidad son muchos los amantes de aves exóticas que los mantienen juntos compartiendo agua, comida y hasta los nidos los tienen en el mismo lugar. Y como es normal, podemos pensar si su cruce podría ser posible. Estamos hablando del cruce del pavo real con la gallina de Guinea. Y si es posible, ¿cuál sería el resultado? Mucha gente piensa que como son aves muy diferentes no se pueden cruzar. En otras palabras, pavo real y gallina de Guinea no podrían criar pollitos. Pero precisamente en este caso, se han dado numerosos cruces exitosos con los que podemos afirmar que sí se puede lograr este tipo de cruce. Tanto es así, que se puede afirmar que la cruce de pavo real con gallina de Guinea es posible y este es el resultado. Un ave con forma más parecida al pavo real, pero con las plumas similares a las plumas que portan las gallinas de Guinea. Estas aves híbridas resultantes no pueden criar, me explico. Durante años se han criado con éxito esta hibridación pavo real con gallina de Guinea. Pero nunca se ha podido seguir cruzando el ave resultante de este cruce. Me explico. Las aves resultantes de este emparejamiento son estériles, por lo que esta descendencia no puede volver a criar. Es por eso que se dice que son estériles, es decir, que no pueden generar más crías. O al menos, hasta el momento. Deja en comentarios si ya sabías la posibilidad de este cruce y si estás interesado en más cruces para poder continuar subiendo vídeos de este tipo y ver si hay aún más cruces que se puedan lograr, coméntale en comentarios. Like, comenta y suscríbete. Esto es Video King.